Regresa el festival de playa más grande de toda la baja, Mexicali en la playa, del 21 al 24 de julio en Rosarito. Iniciando con la luna de VIP la presentación de Rayleigh Barba, totalmente gratis, cortesía de los 40 principales. Disfruta además de la noche electro el viernes, el inigualable ritmo playero de los amigos invisibles el sábado y el beat del reggae con Gondwana el domingo. Además de 30 bandas en 3 escenarios, traído ustedes por Volaris y los 40 principales. 20 de boletos en todos los dominos pizza del estado. Más detalles en mexicali en la playa.com Otro evento más de Too Much Fun Promotions.